Hola, bienvenidos a LibreVay, un canal sobre tecnologías libres. Mr. QWERTY en un comentario me sugirió esta distro junto con Open Mandriva, que son dos distribuciones que son bifurcación de Mandriva, Mandriva Linux, que a su vez tiene sus orígenes en Mandrake Linux y Conectiva Linux. Es decir, como comentario adicional, que Mandrake Linux fue la primera distribución de la que escuché hablar. No en probar, pero sí en la que escuché hablar. Bueno, esta distribución que estamos viendo aquí en pantalla, que tiene un nombre bien, bien difícil de pronunciar, sobre todo en español. Voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. El nombre de Majeya en español, tiene un nombre complicadito, es la que vamos a ver en el día de hoy. En un próximo video estaremos hablando sobre Open Mandriva. Todos los videos que hacemos están disponibles en Library, en la descripción, el enlace al canal, en esta plataforma y el enlace a mi blog LibreVay.net. Después nos vamos a la sección de descarga y desde allí podemos descargar tres ediciones. Una edición Genome, una edición KD y una edición XFC. Nosotros vamos a usar una imagen viva, pero también tiene esta forma de instalación. También puedes usar un network installation que para ello necesita estar conectado a internet porque los paquetes se van a descargar de los repositorios oficiales de Majeya y entonces pues debe tener una conexión a internet. Vamos a usar una imagen viva y vamos a usar la edición de stock, Genome de stock que solo está disponible para 64 bits. En cambio, XFSE de stock también está disponible para 32 bits. En el caso de Plasma de stock, KDE está disponible solo para 64 bits. Yo me he descargado la imagen viva que incluye el escritorio Genome y me he creado esta máquina virtual en Boxes, una excelente herramienta de virtualización desarrollada específicamente para Genome. Así que yo le voy a dar 8 GB de memoria, le voy a dar 200 GB de almacenamiento y voy a crear esta máquina virtual usando la imagen viva. Como pueden ver, estas son las opciones que tengo para iniciar Majeya y ya, como pueden ver, comienza el proceso de instalación. Esta es una distribución que tuvo sus orígenes, como dije, en Mandrake y a su vez Mandrake tuvo sus orígenes en RedHack Enterprise Linux. Digamos que luego tomó su propio camino en Mandrake, pero su paquetería siguió basada en RPM y actualmente Majeya usa DNF como el administrador de paquetes. A diferencia de otras distribuciones en la cual ya iniciamos la imagen viva, aquí es necesario escoger algunas opciones de configuración como el idioma en el cual deseamos iniciar esta imagen viva. Luego viene un End User License Agreement que es... que es ese contrato entre los desarrolladores y los usuarios para usar Majeya y, por supuesto, esto es software libre. Esto es solo, digamos que, una formalidad. Entonces, yo voy a decir OK. Aquí la zona horaria la voy a dejar por defecto y para establecer el reloj del hardware de su motherboard, de su computadora como tal. Así que, yo le voy a decir próximo. Aquí el teclado puede seleccionar los diferentes esquemas. Está tratando de usar el servicio de VirtualBox, pero, por supuesto, como no es VirtualBox, es Boxes, entonces el servicio no se inició. Pero no hay ningún problema con esto. Y aquí tenemos diferentes opciones. Podemos usar el modo vivo para poder explorar las características de esta distro sin necesidad de instalarla al disco duro o también podemos usar el método de instalación. Luego, usted puede seleccionar el modo vivo y luego también puede instalarlo. Luego que explore y llegue a la conclusión de que esta distro cumple sus expectativas, satisface sus expectativas y sus necesidades y entonces luego puede instalar. No obstante, nosotros vamos a ir directamente a la instalación. Vamos a lanzar el instalador. Este es un instalador personalizado específico para Mageia y no se basa en ningún instalador, por lo menos de los que yo he visto. No es Calamares, no es Anaconda, que se usa en Fedora, en las distribuciones basadas en Rehack Enterprise Linux, no es tampoco un instalador basado en los instaladores de Debian o de Ubuntu. Es un instalador específico de Mageia y no es muy intuitivo, pero sí no es difícil de usar. Aquí tenemos el disco duro y aquí podemos usar un sistema de particionado personalizado. Yo voy a decir, aquí selecciona el disco duro, aquí yo lo voy a decir siguiente, aquí nos da una sugerencia de hacer una copia de seguridad a nuestro disco duro y desde aquí tenemos los diferentes sistemas de fichero. Extend4, XFS, SWAT. Los otros por el momento nos interesa, nos interesa, aunque aquí como podemos ver, sí podemos seleccionar otros sistemas de fichero. En este caso, yo lo voy a dejar como extendido 4 y voy a crear una partición buteable. Vamos a ver, porque quiero ver, no es muy, como dije, no es muy intuitivo. Sí lo puedo usar fácil, pero digamos que cuando le voy a dar o establecer el espacio, no obstante, aquí sí lo puedo redimensionar. ¿Por qué cree esa partición? Vamos a modificarla, porque no es muy fácil asignarle un espacio, una cantidad de espacio a la partición con ese slide que vimos en un principio. Es decir, de esta manera no es muy fácil. Yo prefiero tener un control donde yo pueda teclear el número que quiero asignarle o la cantidad de espacio en disco duro que quiero asignarle a esa partición. Así que yo voy a decirle que sí quiero salir. Bueno, no, aquí me creo esta partición. Como dije, vamos a hacer, a ver. Es un poquito, bueno. Aquí ya lo tenemos. Vamos a seleccionar esta partición. Vamos a decir modo experto y aquí en las opciones, las opciones no, voy a decirle que el tipo de partición sea extend de cuatro, sí, pero lo que quiero decir es que en las opciones, tipo, en las opciones, voy a montarlo. ¿Dónde? En boot, aquí. Perfecto. Y aquí voy a redimensionarlo. Porque aquí, cuando yo selecciono esta forma, una vez que la creo, ya sí puedo teclear el tamaño de la partición. Y en este caso le voy a dar 512 megabytes. Le digo OK y ya tengo mi primera partición creada. Voy a crear la segunda partición donde aquí, como pueden ver, estoy en modo experto y así me permite seleccionar y establecer el espacio en disco duro asignado a esa partición en lugar de usar el slider que para mí es bien incómodo. Voy a montarlo en root. ¿Y cuánto le voy a dar? Bueno, le voy a dar de unos 200. Le voy a dar, pues le voy a dar unos 24 gigas. Aproximadamente 22 gigas, 23 gigas. Vamos a poner 24 mil megabytes. Sería aproximadamente unos 23 gigas. Perfecto. Y ya el próximo voy a crear y le voy a asignar no SWAT. No voy a seleccionar una partición de tipo SWAT, sino ¿por qué no una partición de tipo SWAT? Porque luego existe una forma de crear una partición SWAT a partir de un fichero y entonces por el momento no voy a crear una partición dedicada para SWAT. Es muy interesante esto de poder crear estas particiones SWAT a partir de, usando el método ZRAM o a partir de un fichero porque de esta manera yo puedo incrementar la SWAT o reducir el tamaño de la SWAT. Mientras que si creo una partición dedicada para SWAT es posible que esa SWAT es posible, ¿no? No la, no puedo redimensionar esa partición con tanta facilidad. Así que yo voy a salir de aquí. Bueno, acá tenemos, como dije, si es un poco incómodo, le digo continuar. Acá estoy. Voy a crear mi próxima partición y aquí voy a decir que es extendida 4. pues, no me aparece acá. Ya. Entendida 4 y aquí sí, ya le doy todo el tamaño disponible. Por lo tanto, puedo usar el slider sin ningún problema. ¿Dónde lo voy a montar? En home. Va a decir, ok, no quiero encriptar esa partición y ya tengo creado mi sistema de, o mi particionado, mi sistema de partición. o mi particionado, mejor dicho. Así que digo, hecho y le voy a decir ok y el próximo es continuar. El proceso de instalación es un proceso, digamos que, bastante rápido y esto me gusta de esta distro que me permite, esta distro me permite decir que yo quiero borrar todo el hardware que no es soportado y todas los idiomas que no necesito. Eso lo va a hacer durante el proceso de instalación, por lo tanto, tengo una instalación más limpia. Le digo siguiente, le voy a dejar esas opciones. y el proceso de instalación debe hacerse relativamente rápido. Aproximadamente debe tomar de unos 7 a unos 10 minutos. Aproximadamente de 2 a住 3 a y a a a a a Gracias. 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 Bueno. Y aquí tengo ya para instalar el bootloader, en este caso, group. solo puede seleccionar group en modo gráfico o en modo texto, el menú, entonces donde vamos a seleccionar o instalar el bookloader aquí, un delay del bookloader, el password no le voy a poner ninguna contraseña y voy a seguir, aquí no está claro, déjeme decir que no está claro si esta contraseña está relacionado con el bookloader o con el usuario root, no está muy claro, no queda muy claro esto, creo que es del usuario root, es del usuario root, creo que es del usuario root, así que yo le voy a le voy a dar una contraseña, 1, 2, 3 1, 2, 3 y le digo siguiente ok, digo voy a esperar y aquí, bueno y puedo desmarcar esta opción o si no la dejo marcada y el proceso de instalación ha sido sencillo, le voy a decir que no, que no quiero descargar ningún paquete de internet, ninguna actualización para poder agilizar el proceso, así que ahora solo nos queda reiniciar, nos queda reiniciar nuestra computadora, vamos a reiniciar y vamos a ver si inicia por, ok, la presión enter y vamos a ver si inicia, pues sí, acá está la instalación este es el menú de inicio, vamos a ponerlo a pantalla completa acá pues sí, era la contraseña de del usuario root y aquí me está descargando algunos paquetes y lo debe estar haciendo desde internet ok, ya está descargando chau Gracias. 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 Pues no parece parece que era la contraseña de de group y esto me da la idea me da la idea de que es probable que si usted quiere modificar el group o reinstalarlo entonces necesite de esa contraseña. Así que yo realmente no le pondría una contraseña al bookloader. Aquí tenemos la contraseña de root que sí es esta. 1, 2, 3. Le voy a poner una contraseña muy fácil. A ver si la acepta. El nombre. La contraseña. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Le digo siguiente. Sí. Aceptó esa contraseña. Fácil. Y aquí tenemos ya el usuario LibreBuy. Y aquí tenemos nuestra instalación de Mageia que usa Genome, edición Genome. Es decir que incluye bastantes aplicaciones por defecto. Lo que no me gusta mucho. Como pueden ver. Y que usa Genome 44. No es la última versión de Genome. No obstante es una distro que creo que sí vale la pena seguir de cerca. Como dije anteriormente usa DNF como administrador de paquetes. Y añadir que el usuario que creamos ese usuario estándar no es un usuario administrador que tampoco incluye la herramienta sudo por defecto. Así que lo próximo sería cambiar al usuario administrador. Instalar la herramienta sudo con DNF. Y luego agregar ese usuario estándar al grupo sudo para que pueda usar tareas de administración. No voy a hacer todo el usuario administrador. No voy a hacer todo el proceso. Solo voy a instalar la herramienta sudo. Y bueno ya lo otro sí debe hacerlo usted luego. Ok. Le digo que sí. Y bueno ya instalamos la herramienta sudo. Ahora faltaría completar los pasos que les comentaba. Y esto es todo por hoy. Así que nos vemos en un próximo video. Para seguir hablando sobre tecnologías libres. Rápido del Linux. Rápido del menos.